Conductora Susana Urestigui, Azucena Urestigui, transmitiendo en vivo. Bueno, cuando se trata de una movilización así, transmiten en vivo todos los medios, es como cadena nacional, pero hasta chistoso, porque se quejaba de que se estaba amurallando la ciudad. No tienes ahí su texto. Y luego le contesta Pedro Miguel que no se estaba dando cuenta que ella estaba transmitiendo desde Milenio, que estaba amurallado, porque pidieron protección. Pero es claro que la señora no nos quiere, entonces cualquier cosa lo utiliza. Por ejemplo, miren, esto es lo que padecemos diario y es general. A ver si le pones… Pero es como López Dóriga, como Ciro, como Loret de Mola, El Reforma, El Universal, etcétera, más los periódicos de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal. Amén. 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 Amén.